Pues muy buenas a todos Aquí Kairos se está mintiendo desde un menú Desde base de datos policial A ver No, no No, lo siento mucho pero no A ver, quiero decir, el juego me gusta, está bien, está entretenido y tal Pero, que me cuente la historia Para, o sea Que la historia me cuente es mediante documentos No me gusta nada, pero venga va Vamos a leerte Esto ya lo leímos, que se había ido a puta mierda Comunicado oficial de Union La existencia de las quimeras como vector de la corrupción El gobierno de Union ha aprobado la publicación de este comunicado Por lo que sabemos, la plaga de portales que azotan nuestra ciudad Conlleva mucho más que contaminación atmosférica No jodas Dentro de una investigación de las actividades de la conocida terrorista Jenna Anderson La Unión Bueno, la Unión Bueno, la Unión, voy a decir ahora en la Unión, voy a decir en todo lado Descubrió las existencias de unas formas de vida llamadas quimeras Seres que entran a nuestro mundo a través de los portales para propagar la corrupción En estos momentos un comité de Union Está investigando cuál es la conexión entre Anderson y esas quimeras Y los homúnculos, importante Los putos homúnculos Es importante que los residentes del arca sepan que las quimeras son físicamente muy fuertes e invisibles Para los humanos, sin embargo, les aseguramos que no hay necesidad de almarse Pues el arca se construyó precisamente para evitar la corrupción Además de los refugios designados para usar durante la aparición masiva de portales El gobierno ya ha preparado medidas adicionales para proteger a los ataques de la quimera Sí, los que me mataron Hijos de puta Una de estas medidas es la fundación de una nueva unidad de fuerzas antiquimeras dentro de la policía La unidad especial Anticrisis Cuervo Los cuervos, de hecho ahí pertenece la hermanita Los cuervos son un grupo de agentes altamente cualificados Los mejores del cuerpo de policía del arca Cuya tarea consiste en proteger la ciudad de esta amenaza invisible Estos están equipados con armas de última tecnología Desarrolladas en el Instituto de Investigación Aegis Y pronto estarán patrullando para mantener la seguridad del arca Esto no me lo puedes contar tú que lo tengo que leer Quiero decir, yo soy muy vago, sí Pero también como que es una especie de vagueza Pero no solo mía, sino del desarrollador En plan de, mira, paso de meterte unas secuencias aquí que te expliquen las cosas Léetelo tú, te empapas tú de la historia y luego me comentas Haciendo que mucha gente pase de leer esto Y no me gusta, la verdad Divulguemos más información sobre las quimeras, bla, bla, bla Informes Quita la contaseña Quita la contaseña Encima de la contaseña no sé dónde salen, pero bueno Destruidos cinco portales, 14 quimeras de tipo humanoide aparecían en el bosque Mason El contacto con los objetivos tuvo lugar lejos de las unidades, bla, bla Ah, coño, en serio, déjame leer Ay, por favor Hemos respondido al caso para evitar daños y situaciones Esto no es interesante Se han formado de una relación estructural en el centro de investigación La reserva natural artificial se cerró inmediatamente tras el descubrimiento De que Akira Howard se encargó de apetición de un ciudadano personalmente Junto a la cooperación de los otros cuervos Howard usó una legión bestia para rastrear al perro desaparecido Es el portal recién abierto Howard está en el plan astral, pero sigue en paradero desconocido Ni agentes ni civiles resultaron han ido durante la misión O sea que la tía ve que mata a su hermano y sigue Muy bien Muy bien A ver que igual está preparando algo chungo A ver, ojalá, no sé Por lo menos para esta gente le falta sangre en las venas, no me jodas El IEA nos ha informado de una posible filtración de datos Se cree que la información extremadamente confidencial puede haber abandonado los muros de la IEA Para acceder a dicha información es necesario poseer la autorización correspondiente Por lo que hay motivos para sospechar que el responsable de la filtración pertenece al personal del instituto Debido a la naturaleza de los datos, es fundamental que esa filtración no llegue a oídos de las masas El doctor Joseph Calvert, hijo de puta Ha ordenado una investigación interna y una inspección de seguridad de la IEA Muy probable, bla, 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 bla Vale, ya está Archivos públicos Me siento un poco sola en el sótano Ah, vale, esto son la... Estamos en la pantalla de Akira Me siento un poco sola en el sótano del cuartel de la policía Ahora que os han resignado a todos a otra comisaría Ah, no, no es Akira Ni siquiera Akira se deja caer por aquí últimamente Supongo que liderar a los cuervos no es tarea fácil A ver Yo no puedo Yo no puedo Que han matado a tu hermano delante tuya, tía ¿Qué haces siendo el cargo...? ¿Qué haces? Presentas tu dimisión Haces cualquier mierda Pero no te quedas liderando En fin Aunque ya no puedo ver vuestras sonrisas Espero que sepáis que os sigo apoyando todos los días Como siempre Yo apuesto a que es Lapi O Mari Todos en el arca dependemos de vosotros para estar a salvo Incluida yo No lo olvidéis Por último tengo que daros una mala noticia Acabo de recibir una carta diciendo que me van a trasladar A partir de hoy volveré a mi puesto como guardia de tráfico Supongo que ya sabéis lo que eso significa Ya no me veréis más como neurón Y lo que es peor Tampoco veréis a Lapi, ¿ves? Es ella Pero no os preocupéis Tanto Lapi como yo Nos las apañaremos Quizá algún día me veáis ahí fuera Al cruzar la calle Si es así Saludadme, ¿vale? Siempre véis Siempre vuestra Mari Wentz Por data Como regalo despedida a Neuron Antes de irme voy a dejar Estos suelos tan relucientes Como que hasta podréis veros Reflejaos en ellos Puto personaje Ay, Dios Operación 10 Enajenación Locura Delirio Estado de caos Ya Hans Ah, bien A то Me parece A contrastar De la mente Nivel inferior Edificio delta Sala 201 Ok ¿Qué? ¿Hola? ¿Ya está? ¿Qué es lo que se opera? ¿Qué es lo que se opera? ¿Tienes algún lugar? ¿Tienes algún lugar? ¿Olive? Sí, sí, yo. Bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿no? Primero... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos detrás de los muros? Vale. Con el gatete. Vale, ¿Yena? Bueno, Yena está muerta. Ah, que me fusioné con su lesión. Ah, en ese momento era yo. Era su lesión. Ah, vale. Pero en cuanto a su los miedos, ¡Vamos a entender! ¿Qué es tú? ¿Cómo estaba la verdad? ¿ Estaba-tadas de poder romper la業za en el mundo? Oh... Ah, y va, vuelve. Y aquí, ¿qué? Que suena en la propia... En la chica se veía la palabra Raven Y de repente son todos, porque conveniencia Ah, claro, con los datos de la otra Acabo de ver Ah, la de las filtraciones Coño Ah, la de las filtraciones ¿Qué es eso? ¡Ja ja ja! ¡Mira la cara del tío! ¡Ja ja ja! Oh, nuevas ropas Ropa que sigue Vale A ver, rágame las ropas No miréis A ver, vestimenta Vale Es verdad que desbloquea un nuevo peinado O algo así, había leído Un color, era un color, ¿verdad? No sé O da igual Esos hay nanos, dejad meditar esto aunque sea, ¿no? ¿Y tú qué tal estás, Solif? Ha sufrido mucho, descansa y tómatelo con calma ¿Vale? Eh, no Vamos a limpiar a nuestros monstruos Que ya estarán Mira los hostias, es que están en la mierda A ver Quedad limpio, que vais a quedar muy guapos Ahora, ya está Terminado Ya están todos limpitos Pero vamos Ya sigo sin entender por qué lo hago Nueva moda es En fin, bla 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 ¿Te interesan artículos? Ah, pues sí Dispongo de medicamentos artesanales Y completamente seguros Totalmente seguros Vale Vamos Medicinas Dosis de energía No me interesa, la verdad Ya está Gracias Friki de las armas Los amigos de HAL también son mis amigos ¿Me prestas esa arma que llevas contigo? A ver No puedo mejorar nada por el precio Y por las cadenas premium Así que nada, adiós Ahí te quedas Vámonos Ah, está arriba Vale Ay, no, espérate Igual puedo subir por aquí Ah, sí, ves Puedo subir por aquí Ay, ¿qué quieres? Te estás preguntando A qué viene tanto suspiro, ¿no? Es por Olif Quiero conquistarla Pero ella no me toma en serio Regálale algo Podría Pero nunca le he hecho un regalo a una mujer Tiene que ser algo perfecto ¿Puedes averiguar que le gusta? Dame el favor Claro, lo haré ¿De verdad? Genial Quiero que sea una sorpresa Así que no le pregunto a Olif directamente ¿Y tengo que hablar con él? ¿Descubiste que me gusta? Ah, vale Pues a ver cómo lo hago A ver Hola, Olif ¿Qué te gusta? A lo mejor Hal sabe algo Un regalo para Olif Así que ese tío se la quiere caminar Ya sé Que regala alguna bebida light Seguro que le encanta Ya sabes Que le preocupa su salud y todo eso Este desgraciado No sé si es una mente maestra Porque al igual No sé La moda es genial ¿No te parece? No hay nada Como un bolso elegante Nunca se tiene suficientes Incluso tú podrías tener estilo Con un bolso bien abrigado Bien elegido No estoy muy enterado Sobre lo de esta moda Pero a mí me gustan Los bichos A las mujeres tampoco A las mujeres también les gustan Claro ¿A quién no? A mí, por ejemplo Las orugas se convierten en mariposas Son dos regalos por uno Eh, no Hostia, pues no sé a qué coño Le gusta a esta mujer Una vez le regaló una oruga a una chica Y se sorprendió mucho No hemos vuelto a hablar desde entonces Mira, a ver Si doy a hablar Todos están locos últimamente Hasta a mí me falta tiempo Para llevar el día El control del inventario Vale, pues Nada ¿Qué hambre tengo? ¿Me preguntas qué regalo María Feliz? Pues ahora mismo me encantaría un helado Pues estoy entre el helado y el bolso Lo malo es que tienes que ir muy lejos para comprar uno Ah Pues igual no le interesa Pues El helado tiene mecánicas No sé O sea, ya ha habido misiones Pues Enamorarla A ver, con una bebida light no la enamoras Con un helado tampoco Con el bolso elegante a lo mejor No sé Con esto triunfo seguro Esa es suerte Lo siento Olif, mi amor Toma, por favor ¿Y esto qué es? Es el bolso que más se lleva ahora Había pensado que igual te gustaba Ah, gracias Es muy bonito Olif Me tienes totalmente melezado Concédeme el honor de ser tu novio Mira, eres muy amable Pero ahora mismo no busco pareja Lo siento Igual me tenía que haber Que haber impresionado tanto Incluso dando calabazas Es un encanto Pero al menos Le he confesado mis sentimientos Gracias Pues Ok Mira, perrete Vámonos La música No sé ¿Por qué me pone muy nervioso? No sé No sé si es porque no es mi tipo de música O lo que sea La verdad no sonar Quiero decir Me pone muy nervioso Esto es como muy relajante Pero no lo es No sé No puedo creer que se me han olvidado A ver Mmm ¿Qué problemón? Mi compañero se ha llevado un montón de trazos Al almacén Pero se ha dejado La llave Estará ya muy lejos Y yo no puedo dejar mi puesto Vale, se la llevo yo ¿En serio? Muchas gracias Esta es la llave Me haces un gran favor Al llevársela tú De verdad Llave del almacén Vale El almacén está en el callejón Cerca de la plaza central Si te lo marco en el mapa Lo verás mejor Gracias otra vez Amante de los gatos A ver ¿Quieres algo? Ahora mismo ando ocupado La verdad es que A lo mejor me puedes ayudarme Busco una gata que vive aquí Yuki Hace una semana que no la veo Te ayudo a buscarla Ah sí? Muchas gracias Voy a indicarte los sitios A los que le gustaría ir ¿Tienes un mapa en la zona? ¿Qué cosas tengo? ¿Cómo no vas a tener uno? Vamos a dividirnos Para buscarla ¿Todo va bien? A ver ¿Salta todo bien? Cuidado con la niebla Esta niebla no es normal Dicen que si te atrapa Jamás lograrás salir Vale Silent Hills Espera Dime que no Dime que no Se han sobrescrito Las misiones Ya voy a hacer Esta por si acaso Dime que no Se han sobrescrito Las misiones Que me va a dar algo Pero coño Si hay un puño Hay un huevo De misiones ¿What? ¿Hola? Ahí Esto es lo que buscaba ¿Qué pasa? Que raro Se supone que la gata tiene que estar por aquí O cualquier historia, ¿verdad? ¿Esto? ¿Esto qué es? Entra a la policía y me pongo yo al lado Porque así me va la cabeza, vale, o sea, déjame Perdón, ya que esto iba a entrar a la llave Porque por lo que veo no... ¡Tú! Venga ya, la llave tiene que estar por aquí ¿Eh? Esa es la llave Mira, estoy hasta aquí No puedo ser tan despistado, tío Por lo menos no la perdí Ahí tienes ¡No me hagas volver! Ah En fin, gracias por terminar el trabajo Ahora es el mejor, vale Por un momento pensaba que me iba a TP otra vez al sitio Y ya me iba a dar los sitemares Ay, quería darle golpe de gracia pero me ha liado Imagínate que me iba a dar el trabajo ¡Tú! At The track de Holanda Tendrán que irá ¡Tendrán que irána ¡No me va a la Tendrán! 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 Collar de casca A ver, pertenece a un gato Se puede rastrear El oro que desprende Perfecto Vámonos A ver Bestia Eh Búscame esto Búscame el gatete No te lo comas Vámonos No me jodas Quiero Qué raro que esté esto en un coche Contaje óseo Vale Hombre con tos A ver ¿Qué clase de gas será este? En cuanto me acerco No paro de toser Y encima estoy resfriado A este paso No podré volver a casa Ya está ¿Ves? Incluso desde aquí Me da la tos Qué mal tú Pero si ya está Ya está todo eso Liberado ¿No? Ah no Ah, espérate A lo mejor Solo tengo que hablar con él Perdón otra vez Dices que has desesperado Vale Genial Se ha cambiado el toser Por fin puedo volver a casa Gracias Pues de nada Bien ¿Voc Venga. No me vuelvan, loco perro. Wow. Ah, guay. Ni arrastre ni polla. Aquí me lo como y listo. Ok. Perfecto, otra vida. Maravilloso. Stun, perfecto. Que raro que no me salga lo de... Esto. Ay. Bueno, no le he dado, pero sí. Uy, objeto. Espérate. ¿Qué? ¡Ah, mira al gato! El puto gato. Míralo que bonito. Míralo. Míralo que porte. Aquí está Yuki. Gracias por encontrarla. ¿Dónde se había metido? Una quimera se lo llevó. Entonces, ¿es posible que se la... se la puedan volver a llevar? Voy a admitirlo, pero quizá esto no sea el lugar seguro para ello. Ojalá hubiera un refugio al que pudiera ir. ¿Tú conoces algún sitio donde los gatos como Yuki...? Sí, claro. En serio, estupendo. Te echaré menos, Yuki. Pórtate bien en tu nuevo hogar, ¿vale? Y ya está. Y se entrega ya y no pasa nada. Cuidado bien de ella, por favor. Ha saltado un gato. Saluda a Yuki. Ya está. Es que... Me mosquea que haya tantas misiones secundarias que no vienen al caso, no sé. Porque una parte de mí quiere hacerlas. Pero otra parte quiere decir venga, vamos, déjate de historias. No quería hacer eso. Eso sí. A ver qué le pasa al inspector de obra. Ay madre, qué clase de inspector de obra se deja a todo su equipo. Tengo que mandar un informe mañana a primera hora. Aunque vaya ahora a por él, no me dará tiempo a terminar. Tengo que encontrar la manera de medir distancias para poder presentar por lo menos. Hago por lo menos. Me recibes... Activa el iris. ¿Ves la distancia que marcan los números encima de tu cabeza? Dos metros, sí. Puedes usar eso para medir la distancia por él. Dices que tienes un instrumento de medir... de precisión para medir distancias. Pues le agradecería que me echas una mano. Te ayudaré. A ver... No hay tiempo para... Vale. Mida la distancia, de ahí qué a qué. Cae desde tu posición hasta la mía. Vale. 15 metros. Sí. 15 metros. Mierda. Mierda. Ahora igual. Ahí... Ahí está. Ahí... 17. Sí. Ah. 18. La que más se acerca. No sé, o sea... Por último, mida la distancia entre los dos puntos que voy a indicarte. A ver... Puede ser complicado, pero tu dispositivo parece desfiar. ¡Desgraciado! Vamos a ver. Ponte tú a medir, no te jode. O sea, ponte tú aquí y lo medimos. A ver, 8. Vale. Y aquí... 22. 14. A ver... Sí. 14 metros. Me ha sido gran ayuda, bla, bla, bla. Pero son misiones muy... No sé, no... Otro gato no, eh. Coño. Los rostros de mis compatriotas. Hablas o no hablas. Este es... El verdadero gato... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. No... Es decir... De nada es, De todo hecho, ¿Curtado? Hemos gastado unakahérica saulm. No sé. Quizás, Ciudad, ...en la mitad... ...no puedo decir que... ...lo quiero ayudar a un gran... ...en el caso... ...no es que... ...pero... ...puedo dejarme un lugar... ...puedo ir a breve... ...no es que... ...no es que... ...si no pudiera ir... ...y vamos a ir... ...no... Carlos, ¿no? Se puede rastrear el olor que desprende. Se ha ido... O sea, vale. Este a lo mejor tiene su gracia hacerlo. A ver. Quieto. Ahí está. Se le ha caído el arma. Pinta de puta madre. No, 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 no. Ah, pues se ha pasado por ahí hace un momento y estaba bien. Claro que sí, guapi. Pero antes... Tengo que salvar a una persona. O no, no sé. ¡Wow! Madre mía. ¿Por qué no se ha ido aquí? ¡Es peligro! ¡Pero ir a la derecha! ¡Pero ir a la derecha! Se te olvidaba esto. ¡No se me ha caído! No. ¡Suscríbete al canal! con Evoa hasta las patas. Y no veo ya a Legión. Ok. Esta cosa me interesa, ¿ves? Esta broma igual se me interesa. Y esto... Ah, vale. Detonar. Explosion. Explosion. Ustica, ¿verdad? Esto... ¿Verdad? 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 Coño, si le quedaba la mitad de vida O no No sé, ahí me ha pillado ¿Soy yo o esta es más rápida Que flechitas? ¿Dónde está? ¿Qué remedio? Aquí sí que nos lo comemos Aquí sí que sí Otra vez te tiré, a ver, a tomar por saco Pero aquí no Nos estarás flipando, mi amigo Carlos Ay no, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado muy fuerte Eh, titán, puño Ay, quedaba con el titán Perdón Ah no, no me lo han equivocado Carlos, cuidado Sí, me había equivocado Pero Ellos mismos han dicho Vamos a arreglarlo Porque este chaval es tonto Y no le da A cubrirse No Ya Ya está desfogado Vale Detonar Explosión No sé para qué Pero De hecho es por el otro lado Pero yo que sé Todos han por los objetos gratis Y este igual A ver Vale, este era troll Supongo que sería para que Si atacas al lado de la derecha Veas que no hay nada Y dices Ah pues continúe Ya está Y ya está Me molaría transformarme en legión Incluso A ver qué es Bueno Me he equivocado No 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 Yeah No Es como la... Nuestra elección, ¿verdad? Tiene un rollo muy parecido. 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 Ok, lo pillo. Voy a por él. De apoyo moral. Vamos a llevárnoslo, venga. Ah, vale Si, en tu informe quizá deberías golpearme Que me has visto, ¿vale? Yo, yo, a ver Yo quiero ayudar a la gente Pero mientras que el hijo de puta ese de Carver Que está ahí en el mando Yo no quiero estar con ellos Hola, hola, hola Cuánto canta el mate a rara Madre mía Pues yo lo voy a dejar por aquí ¿Ves? Esta misión, la misión de Carlos Es una misión secundaria bien hecha Te presentan un personaje que es Carlos Que tiene un problema Esa misión está bien El resto, de aquella manera Consígueme el gato Venga, vamos a perseguir un gato Ayúdame a trepar los árboles A ver, en el fondo es como Como un trabajo de policía Lo cual está bien Pero no lo sé Es como Es como lavar los platos en Heavy Rain O como en Detroit Become Human Te puede gustar Pero también no te puede gustar ¿Sabes? Es una cosa muy rara Pero bueno En fin, chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Dejad vos likes Y dale Hasta luego